¿Qué es la transición ordenada? Estamos trabajando con otros gobiernos para promover un respeto a la democracia en el hermano país de Venezuela y promover la ayuda humanitaria que ellos niegan recibir, pero que es muy importante para la salud de los venezolanos. Saludos a Venezuela. Te ayudaremos si lo necesitas. Estamos todos aquí contigo. Gracias. 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 Gracias.